Ciprecos 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 ¿Dónde está? Mi pañuelo... ¡Uh! Tengo un pañuelo Nuevo Tengo el azul y el verde oscuro, pero yo voy con el auto Perdón, ciprecos Mori, Fuentes 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 de computadora Fuentes de texto Hijo de puta, hijo de perra Malparido Hijo de puta Tu pene es muy pequeño Si, tu pene es muy pequeño Me mató con semi, pistola semi Un 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 Sip, adelante, adelante Sip, adelante, adelante Sip, adelante Sip, adelante, adelante Puta, donde este son tres, güey? Sip, tío Déjamelo, usted, déjamelo Puta, la madre de cabrón Hasta que nos espera, güey Hasta que nos espera, los cabros, güey ¿Habrá, tropa? ¿Habrá, gente para acá, mañana? Eje, jete ¡Suscríbete, compadre! Bueno, vamos, vamos más como el piso Vamos, 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 ya, ya! ¡Tienzelas, oyuncelas,nsila! ¡Corre!irsiniz ¡Mete! ¡Vete! ¡No! ¡MELAMOR! Lo seguimos con el iPhone Gracias.